Hola amigos bienvenidos a figuras de plastilina por search, tu canal de figuras de plastilina, habíamos hecho un video de Harley Quinn pero al parecer no le gustó mucho a varios de mis suscriptores. Así que estaré realizando un nuevo video de Harley Quinn, pero esta vez en una versión de Funko Pop, esperando que esta vez les guste. De hecho esta figura también me la pide una persona, por eso estoy realizándola. Bueno, para esta figura estaremos utilizando plastilina negra, blanca, roja, una pelota de unicel y un pedazo de alambre. Vamos a primero utilizar nuestra bolita de unicel y la aplastaremos de una forma que te dé un escriturón, más o menos como cuadraditario. Trataremos de darle una forma que no parezca así originalmente la pelotita totalmente circulada. Después de eso vamos a utilizar un poco de la plastilina negra y también utilizaremos un poco de la plastilina roja. Para esto lo que vamos a hacer es cubrir nuestra pelotita y utilizaremos mitad y mitad de ambos plastilinas. Y así es como deberá quedar también. Ahora, una vez hecho esto, amigos, lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta que hace algún filo y vamos a delimitar un poco esto para que quede un borde un poquito más rápido, digamos. Una vez hecho esto, amigos, lo que vamos a utilizar va a ser un poco de nuestra plastilina blanca y con ella vamos a darle un poco de forma o más bien la vamos a pegar en ese borde que había quedado sin plastilina porque allí será el rostro de nuestra figura. Y así es como deberá quedar con ella. Ahora vamos a utilizar un poco de rojo, tenemos una especie de colito, estos son los pequeños colitos que lleva el sombrero, con las pequeñas orejitas, lleva un traje y un poja de colito. Hacemos esa especie de colito, se lo pegamos a un costado de su cabeza y le ponemos una pequeña de un borde. Esto lo vamos a repetir del otro lado y así es como deberá de quedar también. Ahora vamos a utilizar un poco de plastilina negra y un poco de plastilina roja y con ella vamos a hacer lo que es el cuerpo, el harley fin. Primero comenzaremos con lo que son sus brazos, su pecho y su abdomen. De la misma manera que podremos con su cabeza va a ser un tap y un tap, un tap roja y un tap, un brazo. Muy bien, ahora, una vez terminado esto, así es como deberá de quedar con ella. Nuevamente vamos a utilizar un poco de la plastilina roja y con esto haremos el resto de su cuerpo. Y lo pegaremos, digamos, en forma viceversa, es decir, donde está la plastilina negra pegaremos abajo un poco de rojo y donde está rojo pegaremos un poco de negro. Una vez que hayas hecho esto, amigo, lo que conseguirás será utilizar un poco de rojo y un poco de negro para trabajar un poco en sus pechos, es decir, digamos, lo que son sus tubos. Ahora, aquí hemos hecho esto, amigo, lo que procede será utilizar un papel de plastilina en la marca y con ella haremos unos pequeños hectáreas en tráfico. Esto será donde vamos a utilizar esta figura. Llegamos dos pequeños porcitos. Y bueno, una vez hecho esto, amigo, lo que prosigue será hacer sus manos, es decir, haremos su mano con mis dedos. En la parte donde va el color negro haremos sus guantes de color rojo y en la parte donde va el color rojo haremos sus guantes de color negro. Y bueno, nuevamente lleva más que nada plastilina negra y plastilina roja. De la misma forma haremos sus zapatos utilizando el mismo principio que sus guantes, donde va la parte roja, lo que haremos de color negro y donde va la parte negra de color rojo. Una vez hecho esto, amigo, lo que consigue será utilizar un poquito de plastilina negra. Y bueno, ya haremos unos pequeños detalles en tráfico. Y haremos unas pequeñas bonitas, lo que podemos darles de una forma negra de un rojo o algo así, para que parezcan unos diamantes. Bueno, más que nada como en la baraja, lo manejan con los diamantes negros. Y haremos lo mismo en su otra pierna, pero de color blanco. Ahora nuevamente utilizaremos un poco de blanco y haremos un pequeño rojo que va en su cuello. Esto lo vamos a repetir 5 veces alrededor de su cuello y al disco de la que va. Ahora nuevamente utilizaremos un poco de plástico de cabeza y haremos una pequeña tirita con la plástica. Con esta tirita, amigo, con esta haremos lo que es el antipas de hand. Con mucho cuidado la pegaremos en tu cuello y le daremos forma, pues, del antipas. La vez el hecho de esto, amigo, lo que seguirá será hacer sus rojos. Para eso utilizaremos un poco de la plástica negra. Haremos un poquito con el trocito y se lo pegaremos justo en medio de donde está la plástica negra y la plástica negra. Le daremos dos pequeños trocitos de plástica negra para asimilar a lo que es el antipas de hand. Con esta herramienta tranquila le daremos un poco de forma supo como si estuviera, digamos, mollo enojada. Esto lo vamos a repetir en nuestro ojo y así es como debe de darse bien. Una vez hecho de esto, lo que vamos a usar es un poco de plástica negra y con ello haremos su nariz. Usando un poco de un trocito, se lo pegaremos en medio del antipas. Una vez que nuestro nariz, amigo, vamos a utilizar nuestro pequeño pedacito de alante. Lo vamos a recortar para que quede de un tamaño justo y lo dejaremos en la pequeña esferita o en la cabeza de abajo del cuello. Una vez hecho esto, lo uniremos con el resto de su cuerpo. Primero vamos a pegar un poco de plástica en lo que es su cuello, pues, para formar lo que se va del cuello. Y una vez hecho esto, amigo, lo pondremos de esta manera. Y una vez hecho esto, amigo, habremos terminado nuestra figura, dejarlo aquí, en un copo. Amigo, espero te haya gustado este video para ya hayas podido realizar esta figura en tu casa. Esperamos estrés en dejarlo aquí, sea más de tu agrado. Así que ya lo sabes, amigo, si el video te gustó, por favor, regálame una menú por viraje, comparte y suscríbete, ya que es totalmente gratis y eso me ayudaría muchísimo para seguir realizando más y más videos. Nos vemos hasta el próximo video.